Continuar con nosotros aquí en Acceso Total y lo prometido es deuda, mis amigos de Banda Pachu. ¿Cómo estás, mi querido José? Encantado de saludarlos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Somos muy contentos. Felices, contentos, ¿verdad? Oye, ¿20 años de carrera? Estamos cumpliendo 19. ¿19? Vamos a los 20 el año que viene, probablemente. ¿15 álbums? 15 álbums. ¿Y este se llama? Este se llama Locos y Sida. Este álbum lo acabamos de sacar ahorita a la venta. Está calientito. Primera vez estamos promocionando esta semana. Así que eso, lo he recomendado muchísimo. Traen 10 canciones. En su mayoría son inéditas. Muy bueno. Y este se llama Los Empujones, lo que nos van a cantar. Los Empujones, con eso comenzamos. Luego les explicamos por qué, pero a disfrutar de la música de Banda Pachuco. Muchísima suerte, muchachos. Y adelante con Los Empujones. Se quedan aquí con Los Empujones y adelante. Gracias. Gracias. No discutas más conmigo, mira que soy tu marido. No me levantes la voz. Tal vez no te has dado cuenta, que tenemos casa llena. Hay mucha gente alrededor. Si quieres peñar conmigo, si te urge discutirlo, ahí está nuestra habitación. Cuando todos nuestros problemas tienen una solución. Nos perderemos Los Empujones y discutiremos los formenores. Y ya son todos como Dios manda, que más te das, te quito la maldad Te agregaremos a los empujones, y los arrozos de esos bordelones Y olvidaremos que existe un problema, cuando te estoy grabando de las gremitas ¡Ay, mi gremita! Por eso me encanta que te enojes Si quieres peñar conmigo, si te urge discutirlo, aquí está nuestra habitación Donde nadie se entrometra, donde todos nuestros problemas tienen una solución Nos meteremos empujones, discutiremos los formenores Y ya son todos como Dios manda, que más te das, te quito la maldad Te agregaremos a los empujones, y los arrozos de esos bordelones Y olvidaremos que existe un problema, cuando te estoy grabando de las gremitas ¡Ay, mi gremita! ¡Ay, mi gremita!